Oye, vamos entonces con el tema del día, Amael, que nos puede faltar. Vamos, listo. Eso, adelante. Oye, y hoy es importante porque Amael es el día mundial de la televisión. Voy a darle un aplauso a eso. Oye, en serio. Oye. Vean, mirá, mirá. De la televisión. Mira, por ser así, esto es un trabajo bastante amplio y definitivamente que conlleva de todo un equipo. Así que yo quiero aprovechar también para felicitar a todos los camarógrafos, los productores, directores de piso también. Todo el apoyo que siempre recibimos al 100%, mantenimiento. Es un equipo grande, señores. Esto nada más no es que enseñó la cámara y aquí estamos hablando. De verdad que qué bonito que hay un día de esto. Yo sabía que existía un día internacional de la televisión. No, y últimamente hay varios días de todo, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegan? El día de Amael. El día de Aael. El día de Aael. Propónganlo, el día de Aael. Oye, se lleva, como bien lo mencionamos, hoy 21 de noviembre, el día mundial de la televisión. Como estamos viendo en pantalla. Vaya, me encanta esta evolución, es increíble. Como nosotros hemos tocado varios temas aquí, cómo ha habido avanzando la tecnología. Y te imaginas, ¿tú te acuerdas cómo eran los televisores de antes? Yo me recuerdo en la casa de mi abuelo en Chile. ¿Cómo está? Mira, mira, mira la imagen. O había uno que tenía unos bombillos atrás que tú podías poner, podías secar las medias ahí, todas las camisas. Imagínate. Era un... Ah, mira. Ahí está, es el primero, que lo estaban viendo en pantalla. Bueno, ya lo vieron hace un momentito. Y entonces eso era lo que se quemaba, había que cambiarlo. Bueno, después de un tiempo dejaron de producir esos foquitos y ahí la gente... Luego tenían patitas, como el segundo que mostraron ahí. Exacto, como si fuese un mueble, una mesita. Es que cuando arrancó la televisión era un artículo de colección, era algo que la gente exhibía, no todo el mundo podía tener una televisión. Exacto, y de hecho era súper chiquitito. Recuerdo muy bien que tú tenías que pararte al... ¿Cómo que? Hasta cada ratito a estar cambiando por si algo sucedía de milagro y funcionaba el control. Mira, bueno, yo que tengo un par de años, un poquito más en este planeta que tú. Un poquito más que yo. Me recuerdo cuando el primer televisor con control remoto de mi familia estaba en la casa de mi abuela. O sea, no quiero ni decir la marca, pero era lo máximo, el control era una cosa pesada. Gigante. Y entonces era fantástico poder cambiar sin tener que levantarte, porque en casa, donde mi papá, si teníamos que parar, no hay la pelea, era y que cámbialo tú, te toca a ti. No, dale tú. En serio. Y ahí era pa, pa. Oye, de hecho, para acá hay que anunciar que el día... Y todavía el televisor funciona, para que sepa. Oye, es de lo mejor, eso es como los teléfonos, que después tenemos que hablar también de eso porque es bastante interesante. Debe haber algún día del teléfono. No es importante recargar que el 17 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 51, se las 205, decide proclamar el 21 de noviembre, como bien lo mencionamos, el Día Mundial de la Televisión, en conmemoración de la fecha en que se celebró el primer foro mundial de la televisión. Mira qué interesante, de hecho, invita a todos los estados miembros a que observen el Día Mundial de la Televisión, promoviendo intercambios mundiales de programas de televisión centrados, en particular en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico, social y la promoción del intercambio cultural. Como bien lo hemos mencionado, nosotros tenemos que ser esa información positiva que llega a todas las personas, en este caso, pues a todos los panameños también, que de hecho, esto fue de los primeros medios de comunicación. O sea, tenemos radio, televisión, ahora sabemos que todo lo tenemos de la mano con el celular, en primera instancia, pero de igual forma, no está de más que uno siempre tiene que ir mostrando un mensaje positivo. Todo inició con el televisor, la verdad que la historia se cuenta antes del televisor, después del televisor, las olimpiadas, los mundiales de fútbol, antes tenías que enterarte por el periódico, dos, tres días después, quién había ganado en la Copa del Mundo. Así es. Con la invención, pues, del televisor y todo lo demás, se pudieron ver todo este tipo de cosas. Oye, los concursos de belleza, las tardes en familia, las telenovelas, las personas no agarraban el celular para ver los live que hoy ya existen. Oye, era enciende el televisor porque ya es la hora del concurso, ya es la hora de ver la telenovela y era como una reunión que prácticamente planificaba toda la familia, un punto de encuentro en una casa específica, pero a disfrutar juntos de algún programa en específico. De verdad que qué interesante. Oye, hoy día ya la gente ni enciende casi el televisor, si no es por Netflix. Lo que pasa es que ahora todos tienen un televisor en su cuarto, cada quien ve su programa. Totalmente. De verdad que hoy es muy interesante esto del Día Mundial de la Televisión. De verdad nos hace recordar cómo los tiempos han cambiado, cómo va evolucionando la vida y pues la tecnología también al 100%. Y nosotros los panameños, cómo nos vamos activando con todo, ¿eh? La televisión siempre ha formado parte de la vida moderna del panameño y yo creo que hoy en día sigue siendo el medio líder en Panamá. También, es verdad. A pesar de la internet y de todo lo demás, creo que la televisión todavía juega un papel sumamente importante, por lo menos en nuestro país. Exacto, todavía manda.